Enrique Harrison, feliz por el éxito de una telenovela hoy, a las 6 de la tarde, llega a su fin la telenovela La Jefa del Campeón, una historia que ha dejado muchas satisfacciones en su elenco, principalmente en Enrique Harrison, un joven que más que ser galán, se ha forjado la meta de llegar a ser reconocido como un gran actor. La telenovela del canal Las Estrellas, de Televisa, comenzó sus transmisiones a principios de junio, y a casi cuatro meses al aire, se despide con buenos índices de audiencia. Ray, es el personaje que Enrique Harrison encarna en esta historia, y platica con el diario lo que ha significado su primer trabajo para Televisa, un reto que Sinti ha superado y fue del agrado de los televidentes, que hasta lo saludan en la calle con el nombre de Ray. La competencia por el televidente es una lucha cerrada, no solo en televisión, actualmente, hay una gran cantidad de opciones, y por eso Enrique Harrison considera un acierto interpretar a un futbolista, un deporte que no le es ajeno porque lo ha practicado. De las cualidades de su personaje, destaca el deseo de superación y no dejar de luchar en lo que quiere. Harrison siente que creció como actor con este personaje, le dio madurez y está agradecido con todo el elenco, porque formaron un buen equipo, nos apoyamos en todo momento, el actor grabó muchas escenas con África Zavala y Carlos Ferro la pareja protagónica, ambos le daban consejos que aplicó y le servirá para proyectos futuros. Sus escenas las considero naturales y la buena química con sus compañeros se reflejó en los capítulos, las primeras escenas de la telenovela fueron grabadas en Cisal, Yucatán, en ellas, se ve a rey de niño, pero ya demostrando su afición por el fútbol. Cuando el personaje crece y se convierte en un joven, regresa al puerto para conocer sus orígenes, escenas que Enrique no olvida porque fue fascinante grabar en este lugar por sus bellezas naturales y el cariño que le demostró la gente, espera pronto volver a disfrutar de la comida, los museos y las calles de Mérida. Hay muchos actores que Enrique Harrison admira, entre ellos, Michael Keaton, Brad Pitt, Javier Bardem y Meryl Streep, es firme en su decisión de ser reconocido como un gran actor, pero agradece que el público lo considere también un galán de las telenovelas. Mi intención es que mis personajes dejen huella, que el público lo recuerde, lo demás, será un complemento, agrega, el futuro trae más trabajo para el actor, pronto se estrenará una serie que grabó para Amazon, de la cual aún no hay título definitivo. En cine, se encuentra filmando con Daniel Jiménez Cacho y Karina Gidi una historia sobre el movimiento estudiantil de 1968. Hay muchas sorpresas para el televidente que siguió todos estos meses la jefa del campeón, asegura Enrique, hoy, su personaje vivirá su sueño al máximo. El elenco tiene planeado reunirse hoy para ver juntos y celebrar el éxito de la historia. Somos un gran equipo, buenos compañeros y eso, yo creo, lo transmitimos. Enrique Harrison agradece al público que siguió su historia y lo cobijo en esta aventura. Santiago Cortés Pérez de un vistazo el gran final del capítulo final de la jefa del campeón se transmitirá hoy a las 6 p.m, por las estrellas. África Zavala y Carlos Ferro protagonizan esta historia que combina deporte y amor. La audiencia de acuerdo con reportes de Televisa, la telenovela fue una de las más vistas de la barra.